hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo para hablar de la banda de black metal dark funeral esta es una de las mejores bandas de black metal de la historia diría está al nivel de bueno no tan reconocida como meige no estas bandas pero está dentro del trío de bandas de suecia como mardo está bueno está mardo que está disección todas esas bandas suecas como de la elite se han mantenido con un sonido brutal tienen un sonido como una percusión brutal así quebradiza una cosa como como que te impregna y melódico son de las bandas delito sea es puro black metal puro pura potencia brutalidad esta banda y vamos a hablar del primer álbum de secret o de black arts este algo que salió por un sello no fashion records y antes habían hecho un un demo un demo propio financiado por ellos mismos bastante bueno pero acá incluyeron incluso dos temas de ese demo y acá mejoraron el sonido brutalmente ahora posteriormente tuvieron un montón de cambios de integrante la banda continuó con el bueno acá estaba con un vocalista que se llamaba termogotón creo algo así perdón tengo tengo rot tengo rot en el vocalista que es bastante brutal o sea pero cuando terminaron este álbum renunció y asumió ahí magnus calígula que es ni más ni menos que él era el vocalista de hipócrisy y que se fue a dark funeral o sea grabó el primer álbum de hipócrisy el penetralia y después se fue a dark funeral para el de secret of the black arts ahí claro el vocalista era teme gorot black moon era el que está en las guitarras y las voces lord harry man en las guitarras y equimantron en la batería eso es la formación para el de secret o de black arts después viene con el ovis con satanás y ahí entró ya emperor magus calígula entró más el broker entró para reemplazar el vocalista original que era era bastante bueno pero lamentablemente renunció y bueno y de hecho este vocalista también grabó los clun of serum o sea fue los dos primeros de hipócrisy estuvo el master broker que es lo mismo que carl magnus se llama carl magnus calígula se cambió el emperor magus calígula algo así se cambió el nombre y bueno y él y ahí se convirtió en el front man oficial de los todos los lanzamientos posteriores de dark funeral povis con satanás después viene el diabolis interium el ateratotus santus el angelus exuloproeternus y el último world shadow forever rain que salió 2016 que salió después de una larga para del grupo desde el 2009 al 2016 a hicieron el último álbum ya con otro vocalista el 2010 renunció también el el magus calígula entonces ahí ya tienen actualmente tiene una formación nueva el único que permanece es lord ariman y los demás son músicos nuevos y el último álbum world shadow forever rain que es bastante al nivel de los discos pero con un vocalista nuevo que no no tiene el nivel de los ni de magus ni del ni del primero que tuvieron la banda pero la banda sigue potente y brutal como siempre o sea y con sus seguidores incondicionales ahora hablando de de secret de black arts este álbum es brutal o sea un sonido como como que quebradizo así empieza con una percusión brutal así esta banda empezó con este sello no fashion después tuvo un problema con este sello creo que los tres primeros álbumes después el sello se quería quedar con los derechos tuvieron toda una disputa legal aquí también pasó que lo grabaron este álbum dos veces porque la primera vez no le gustó como quedó y black moon que era el guitarrista que lamentablemente falleció el 2013 el único miembro que falleció de creo que un suicidio en el 2013 e incluso cantó en la canción 10 que es un cover del grupo bond que es un grupo de de estados unidos de del área de california pero creo que se originó en hawai pero son un grupo así como una música como bien caótica si hizo aquí las voces para él para el cover que viene en este álbum los temas son de dark age has arrived the secret of the black arts my dark desire the dawn no more rises when angels forever die the fire eternal satan's mayhem shelf over transylvania blood frozen satanic blood es el cover de bond dark are the path to eternity a summoning and nocturnal es el el último tema 40 minutos el álbum es brutal es una cosa pero un himno del black metal hay un vídeo del tema de secretos de black arts aquí también hay como una descripción de lo integrante y mantor es commander of the infernal demon legends black moon the lord of the shadows and master of the black arts ariman sería the lord of destruction evil darkness and death tem gorot sería the master of the oligarch possession and black magic el el cover fue inspirado en una pintura de alemana del siglo 19 pintado por caspar david fredrich eso en el estudio abyss a propósito de eso grabar el estudio abyss con peter taktrain y que fue la persona que creo que hicieron la primera grabación con dan suano le gustó cómo quedó a black moon y black moon hizo grabar de nuevo el álbum y lograron contacto en ahí todos los demás álbumes grabados con peter taktrain de hipocrisy bueno de ahí también está el contacto porque estaba el vocalista bueno esta banda brutal tiene una historia acá con con chile del famoso rodriguario orias quien mató un cura y la catedral que era fanático de dar funeral también se cuenta que que este personaje también sabía que se encontrado con cuando vino dar fuera la chile le había marcado una una cruz en el brazo con fuego no sé con un cigarro no sé cómo es el tema pero pero era fanático y como que dicen que inspiró para este asesino a matar al cura y esto se supo lo supo la banda también y también esta banda ha tenido otros temas con recitales que de repente ha tenido problemas con los integrantes que se han cambiado los integrantes había algunos escándalos alguna censura por ejemplo ahora tiene un video que se llama my funeral creo que uno de los videos que tiene que se grabó en un manicomio y también ahí hay unas escenas como suicidio entonces hay como que los censuraron y también han tenido muchas censuras como parecido al marduk por las letras entonces tienen todo su historia o sea como como dark funeral pero dentro de las bandas top de suecia de black metal más brutales de hecho bueno ahora me va a llegar un regalo de regalo de 10% que me mi CD de dark funeral estoy esperando que me llegue el vinilo no sé si podré conseguir ese sí que es raro ese vinilo y es de un sello ahí no fallo es de un sello que no tiene tanto lanzamiento así que complicado conseguirlo ojalá lo pudiera tener pero me conformo con el CD de la época bueno hablando un poco bueno siguiendo con dark funeral banda de estocolmo esta banda es me acuerdo cuando yo compré el lp el primer lo primero que conseguí el lp del 94 hoy quedé pero quedé pero extasiado con esos temas ese EP viene con open the gates shadow over transylvania my dark desire in the sign of the arms son 16 minutos pero brutal y un sonido espectacular acá vienen dos temas que vienen en el álbum shadow over transylvania y my dark desire pero el lp es totalmente recomendable son cuatro temas brutales en el ciclo de black arts ya mejoraron el sonido ya la ejecución es mejor de la batería son las más brutales creo que actualmente el último álbum también la percusión es brutal así suenan nítido o sea una cosa pero una verdadera tormenta de black metal lo único que se le podría achacar ahora que la voz no es tan buena como la de calígola o la de del primer vocalista pero pero siguen siendo brutales y siguen con un gran nivel o sea esperemos que saquen un nuevo álbum para seguir delictándonos con dark funeral bueno hablando de los temas el primer tema es empieza como como una introducción así como un sonido oscuro así de dark age as a right como la edad oscura ha llegado la oscuridad ha llegado y ahí empieza con the secret of the black arts que empieza con una batería como quebradiza así una velocidad brutal así melódico y ahí empieza es el tema se trata como del el secreto de las artes oscuras habla como toda una como adoración a lucifer de eso se trata toda la letra así señor de la oscuridad eso eso habla más o menos todo como una como secreto de las artes negras como todo una como un respeto así tu fiel servidor su majestad señor de moda eso es lo que habla el primer tema brutal o sea empieza una batería una percusión melódica con quiebre y el sonido brutal así pura atmósfera black metal así espectacular y después viene uno de los mejores temas que es magdard desire que tiene acá aparte de todo el sonido de percusión black beat black metal brutal tiene unas partes como épicas unos riffs épicos así potentes y aquí también como que también tiene que ver con posesiones dice mis oscuros deseos llantos de odio cumple mis oscuros deseos la hora que desciende la oscuridad sobre los cielos poco para hablar un poco de de y habla como lleva mi alma al infierno de eso se trata como son los dos primeros temas son pura como adoración adoración y después viene de down no more rises aquí es como el mañana no se levantará o no se levantará el amanecer una cosa así aquí pura percusión oscuridad atmósfera aquí habla de la oscuridad sobre los otros cielos se han vuelto negros iluminación golpea el reino de la luz ángeles ardenes llamas eso es como letra bien filosófica amanecer no se levantará a través de los oscuros horizontes la luz ya no brilla sobre el reino de la condenación todas esas letras así brutales la iluminación golpea el reino de la luz ángeles ardenes llamas de fuego son como las letras después viene when angels forever die aquí siempre se me asemejan como los temas los nombres como temas de immortal temas de dissection temas de meigen de repente este grupo parece meigen algunas partes y también parece dissection hay como segmento siendo una banda original pero siempre como que se cruzan los estilos como que un black metal del estilo melódico así brutal ya vamos a hacer una reseña de dissection también para hablar de ese grupo when angels forever die bueno y dissection tiene un tema que se llama así de los ángeles angels algo así aquí habla de tormenta eléctrica desciende por el cielo llegada de los cornudos la avenida de nuestro señor lucifer edad oscura tormenta eléctrica casi estas letras son muchas hechas por black moon mira black moon fue como el precursor de esta banda fundador que era una persona bastante exigente hizo grabar este álbum dos veces no le gustó la primera vez y finalmente se suicidó fue como el el creador del del grupo y de las letras el guitarrista después cuando ya no estaba ya cambió el grupo ya era otra cosa pero es como de los precursores de esta banda black moon que es como el el sello que tenía el dark funeral antiguo aquí dice cuando los ángeles ángeles vuelan para siempre cuando las nace haya llegado cuando las nace viene al mundo por la eternidad eso habla más o menos después viene de fire eternal también el mismo estilo black metal brutal así percusión así como incesante esa esos ritmos como pegados así brutales todo el rato como que como unos riffs largos hace una cosa como un motivo me dijeron ha sido muy parecido en algunas partes pero con su sonido quebradizo que tiene dar fuera un sonido quebradizo y una brutalidad así impresionante al poner un vinilo al poner un CD es como que no tiene respiro aquí no hay aquí no existen los intros no hay unas pequeñas guitarritas tétricas así como para darle un poco de de emoción pero este grupo como que es como de una así empieza así pura brutalidad no tiene tanto adornito ahí que no que teclado ahí de una así se tiran a la a la pura maestría pura percusión es como una guerra una tormenta así que se avecina este tema satan's meigen que raro y el tema se llama satan's meigen y se parece a meigen es muy raro escuchen ese tema al principio se parece un poco aquí hay como hablan de de los portales toda esta cuestión de la desamparado la esperanza el canal la soledad con desesperación oscuridad protesto van a las del demonio todas esas letras como satánicas que tiene este grupo así y bueno es tema brutal así pura velocidad después viene shadow over transilvania que venía del demo aquí suena más brutal y con unas voces y con unos sonidos más es uno también de los mejores temas este sombras bajo transilvania aquí hablan de la oscuridad en forma de maldad reino de transilvania sombras rodean el antiguo castillo el palacio de la muerte lejos donde no existe la luz reino de transilvania la sangre más pura fluirá no muertes en la granada el hambre de las almas no muertas sombras sobre transilvania oscuridad en la tierra de las heladas susurros en los vientos del mar tormenta en el cielo rojo sangre después viene blood frozen oh este tema espectacular empieza con una introducción así como lenta y después va como acelerando así brutal este es uno de los mejores temas es lejos lejos empieza lento como pero con una maestría y después ya se tira con toda la velocidad y las vociferaciones del vocalista aquí habla como de la medianoche visión nocturna la luna como de la luna así todo eso me esmeriza mi alma de nuevo voy a acabar con la vida de los mortales soy inmortal soy eterno aquí como estas frases como como de de antología y después viene el cover de bone satanic blog que esta banda es como es una banda bien extraña porque primero viene de hawai o sea son bueno se formó en hawai y aquí es una música como bien caótica tipo blasfemia así como como unas voces oscuras y una música como como que te aturde así todo el rato el mismo mismo percusión tiene unos demos y tiene varios singles y creo que estuvo harto tiempo sin sacar un álbum y después sacaron uno en 2017 con otro integrante tiene todo un tema como bien oscuro así son influencias de escuchen esa banda bone que como una brutalidad así una cosa como bien oscura no tiene tan gran sonido porque son demos antiguos pero es como una cosa bien bien como disonante bien caótica ahora después viene el último tema que es dark art the parts of the eternity of the morning nocturnal también brutal así pura velocidad se siente toda la atmósfera del black metal sueco así toda su maestría aquí habla de oscuridad de la inmortalidad también de los atrapados por los de la luna esas cosas y dice soy eterno un amigo mortal la oscuridad se le va a dar los misterios externos es como la temática de dark funerals como hablar de oscuridad y satanismo en esto después como que cambiaron el chip en algunos álbumes pero siempre fue como como los malos así los malos así como como es el estilo ahora hablando del del EP dark funerals que tiene ese tema open the gates que para mi los mejores temas no sé por qué no lo incluyeron en el en el álbum pero bueno está ahí como para el que tenga el EP y aquí habla abrir las puertas del infierno eso se trata llévame a tu trono de eso se trata el tema habla como de Lucifer después viene Shadow Over Transylvania una versión como un poco menos brutal que la del álbum y Magdar Desire que los mejores temas con ese rey épico que tiene y In the Sign of the Orns que también es otro tema también brutal que habla de los reinos de la oscuridad y la sombra eterna el mundo moribundo abrazo al señor oscuro tu alma es inmortal por siempre y para siempre esa es como la temática de Darfur que como decía tenía este integrante que era David Blackwood Parlan que este era como el el maestro del grupo que lamentablemente falleció que es que de los fundadores del de la banda también tocó el necrofóbic este integrante tocó en los mejores discos de necrofóbic o sea también una banda como Black Death espectacular tocó en necrofóbic y en y en Dark Funeral en los mejores necrofóbicos el Nocturnal Silent y el Dark Cycle y lamentablemente suicidó el 2013 a los 42 años que es como el el mejor no es mejor guitarrista y se nota la maestría que tenía en este álbum y también se nota en las otras bandas que estuvo también el necrofóbic también esa banda espectacular los primeros dos álbumes tres álbumes espectaculares bueno volviendo aquí a Dark Funeral bandas favoritas desde chicos o sea es como todos los álbumes brutales el Segros de Black Heart después el Boviscul Satanás también todos como en la misma vena aquí había después sacaron una cuestión como de Go Teach Children to Worship Satan y ahí como empezaron como hacer como censura como demasiado explícito el Diabolis Interium o sea igual las caras le dan un poco de miedo si tanto diablo después se fueron en la onda más brutal y el Ateratotus Santos también brutalidad total ahí es como para coleccionar este grupo son como los 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 más brutales o sea de la de la segunda ola del del Black Metal como que la más dieron que hablar o sea porque por ejemplo los primeros primero fueron Magen que como que dio más que hablar por su y después aparecieron estos grupos como Dark Funeral Marduk con temas ahí problemas no al nivel de de lo que pasó con Magen pero pero igual tuvieron sus problemas los recitales que de repente hubieron algunos destrozos y problemas y censura bueno esa es como la reseña de esta banda espectacular Dark Funeral que a mí me encanta espectacular y espero tener algún día este vinilo de ciclos de Black Arts saludos a todos que estén muy bien